Muy bonito terdecer aquí, en Parque Fundidora. La gente viene desde temprano a hacer ejercicio, viene a correr, a utilizar las máquinas. Es un ambiente muy familiar, muy saludable. Este Parque Fundidora es mucho más de lo que me llegaba a imaginar. Tiene una extensión de muchísimas hectáreas. Tiene áreas incluso para descansar, hacer una carnita asada, típica. Y obviamente, pues, disfrutar de este espectáculo a la vista, en Parque Fundidora. Y hay un complejo muy grande dentro de este terreno, es enorme. Hay varios salones para eventos, arenas, para conciertos. Un sinnúmero de espectáculos aquí, en este bello, bello parque Fundidora. La gente puede rentar bicicletas, y pasear. Bonito lugar, sin duda. Parque Fundidora, Monterrey, 2018. Parque Fundidora, Monterrey, 2018. Parque Fundidora, Monterrey, 2018. Parque Fundidora,лет scheint.